¿Qué es la importancia de los agustinenses? Lo más importante que ir a buscar trabajo es montar una empresa, generar empleo, generar proyectos de tecnología, generar proyectos turísticos, generar proyectos que de verdad miren a San Agustín desde un punto de vista totalmente diferente, que es solamente cultura, que es solamente irse a dar una vuelta, sino que también podemos montar proyectos aquí como un restaurante, como un buen hotel, como espacios deportivos, espacios recreativos, cosas que no han venido a San Agustín y que gracias a estas herramientas que nos pueden pensar de una manera diferente pueden llegar a nuestro municipio. ¡Gracias!